Hola amigos, qué pecs. Sí, hoy vamos a reaccionar a La Rosa, a un capítulo que me pasaron que dice que se llama Mi Primera Vez. Así que suscríbete ya porque por ahí vi que el 30% de los que ven los videos no están suscritos. ¿Cómo es eso? Aquí vamos a tener un pequeño problema, mi amigo. Como ustedes sabrán, he promocionado algunas veces el programa Filmora. Y ellos se pusieron en contacto conmigo para que probara su nueva versión, Filmora 9. Filmora es un programa de edición de video y te puede servir si haces videos en YouTube. Te puede servir para hacer tus presentaciones de clase o simplemente para declararle tu amor a alguien. Le pones unos efectos bien chidos, te pones unas transiciones por ahí y ya quedó precioso. Ahora sin bromas, Filmora 9 es una versión más pro que la anterior. Y hasta con un diseño mejorado. Las transiciones de este programa, como siempre he dicho, me encantan. Tiene efectos muy buenos y hasta música sin copyright. Te dejo el link en la descripción para que lo descargues, te lo recomiendo mucho, es muy fácil de usar. Y vamos a ver La Rosa. Muy bien, es la mejor forma de iniciar un programa religioso y educativo. ¿Qué? ¿No me quieres? Sí, claro que te quiero. Pero no estoy segura de tener relaciones por primera vez. ¡Oh, no, no estoy segura! Por eso vinimos a este motel, para pensar y para leer la Biblia. Siempre me haces lo mismo. Me calientas y te echas para atrás. No, no, no quiero, no quiero. El men le sigue insistiendo con que sí dice y la otra que no dice. Es que estás muy anaranjado. Y así se estanga hasta que hace una cara bien sensual. Y ahí es cuando a ella ya le dice que no, definitivamente. No, no, no quiero, no quiero. Y después, él la mata. ¿Quiere saber por qué la mató? Porque así decía el guión. No, mentira, vamos a ver por qué. Sí me gustas, pero no quiero que sigamos. Ya me prendiste y ahora me cumples. Ya no es tiempo de que te repientes. Ahí este ven como que lo prenden muy seguido. Porque ya está quemado, está. Estoy quemándome de amor. Como me siento raro explicando cómo matan a alguien. Qué barbaridad. Mejor lo miren con una canción, ¿no? Al menos murió virgen. Se va a ir al cielo. Lo que es temen cada vez se parece más a Satanás. Llama, tranquila. Sara no debe tardar en llegar. Bueno, ignoremos que la señora está jugando al avioncito. En momentos tan trágicos. Es que ya es muy noche para que se reciba en la biblioteca. Nunca se había tardado tanto tiempo, Gladys. Ni ella se cree que está en la biblioteca. ¿O a poco el motel en el que estaba se llama la biblioteca? Porque aquí en mi ciudad hay una cantina que se llama la escuela. Ahí me gradué yo, salí de abanderado hasta que se dieron cuenta que mi cerveza era falsa. Y de ahí me expulsaron. Ay, pues sí, ma, pero cálmate, porfa. Me siento tan, tan intranquila desde que ese muchachito Irving anda rondando. Mi hermana ya se está haciendo mujer. ¿Se está haciendo mujer o polvo? Ya más me lanzo por la segunda. Encima de que la mataste, ahora le pides consejos. Déjala descansar, hombre. ¡Pobrecite! Es que cuando uno entra a la biblioteca ya no puede salir de lo interesante que está. Ya no puedo seguir viendo cómo pasa el tiempo y sin hacer nada. No, 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 tengo que salir a buscarlo. ¿Sabes qué? Ven, ven, ven. Vamos, vamos, ahorita mismo a buscar a tu hermano en la biblioteca. A la biblioteca. Ya me lo imagino tocando la puerta preguntando por su hija. ¿Qué te quieren, hombre? Solo vengo a buscar a mi hija. Dijo que iba a estar estudiando aquí en la biblioteca. ¡No, pero si ya cerramos, hombre! ¡Hace 50 años! ¡Yo, de hecho, ya estoy muerto! ¿Tanto pensar en cómo deshacerse del cuerpo para terminar tirándolo en la basura? Yo no soy asesino, pero si lo fuera, te mataría por pendejo. Es tan satánico que hasta tiene poderes de teletransportación. Fin del asunto. Ahora lo que sigue. Ahora lo que sigue es que te viole un miegro en la cárcel. Por lo menos ahí se va a apagar el fuego que llevas dentro. Ahora nos van a mostrar lo que pasó meses atrás, cómo se conocieron, etcétera, etcétera. Niñas, ya te... ¡Está viva! Arriba. Ay, otros dos minutos más, ma. A ver, arriba, Gladys. Dime, ¿estudiaste para tu examen final? Sí, estudié mucho. De seguro estuvo todo el día en la biblioteca. Ya levántate, que tengo mi examen a primera hora. Aquí pasan cuando van en su vehículo, en su carcacha, y se les queda parada esa madre. Ah, por eso no tengo carro. Porque si algo pasa, si se descompone el bus, si se queda parado, si matan al chofer, me bajo, me cambio de bus y listo. Ya volvió a hacer de las suyas. Voy a llegar tarde en mi examen y me van a tronar. Es que ni modo de hablarle a mi mamá. No sé, pero va a aparecer una tal pelancha en el capítulo. Prueba la nueva pelancha de la rosa de Guadalupe. Recomendada por odontólogos. ¿Algún problema? Sí, ya no quiero arrancar. Le voy a llamar a mi mecánico para que se puedan ir. Listo, mi mecánico ya viene. No sé, es que ni siquiera te conocemos. Me llamo Irving. ¿Vieron eso? Me llamo Irving. Desde ahí se hubieran dado cuenta que era un psicópata. Estaría encantado darles un aventón. Bueno, está bien, pero ahí te la encargo. No te preocupes, yo llevo a tu hermana a la seco y me regreso. Para mí que va a matar a alguien, no sé por qué. El rock de la rosa. No sabes, ma, qué lindo niño conocimos hoy. ¿Cómo estás, Irving? No sé, déjame ver. Espérame tantito. Irving me está invitando al cine, ¿me dejas ir? Ay, ya no, no sé. Ándale, ma. Solo me va a matar. La mamá le dice que está bueno, pero solo si va la hermana. Bueno, pero solamente si va tu hermana. Así son las cosas. Y aquí es cuando ocurre algo que nunca más, que nunca más verán en la... Que nunca más verán en la rosa. ¿No tienes bronca con que vaya mi hermana con nosotros? A las seis en punto nos vemos. Eres una maldita zorra. ¿Qué madres? ¿La rosa me quiere matar de un infarto o qué? ¿Y qué peli vamos a ver? Solo le dije a mi mamá que se venía para que te diera el permiso. Pero el decimosegundo mandamiento es no estorbar. Así que váyanse a la chingada y ya no me estorben. Así que ustedes vayan a divertirse que yo lo haré por mi lado. Eres la neta, Gladys. Vamos. Eres una maldita zorra. ¿Qué película vieron? Piratas del Caribe 4. Me dijeron que matan al Capitán Jack Sparrow. Ay, mucha gente no está conforme con eso. Pues, ¿cómo matan al Capitán Sparrow? ¿Cómo matan al Capitán Sparrow? Lo que no le dijeron es que después matan a su hija. Ya me la imagino. ¿Cómo matan a mi hija? Aquí están hablando de cómo les fue ayer. Como si no durmieran en el mismo cuarto para haber hablado antes. Pero bueno, y ella le dice que les regalaron una carta de amor. ¿Se imaginan cómo sería una carta de amor de este asesino? Querida y tierna Sara, me prendes, me calientas y después te echas para atrás. Me dan ganas de matarte a besos e incendiarte de pasión. Atentamente, el hijo mexicano de Donald Trump. Te amo mucho, mi flaquita. ¡Flaquita! Desde ahí se hubiera dado cuenta que él mira de diferente forma al mundo. ¡Es un maldito desquiciado! Voy a guardar muy bien esta carta. Mi mamá nunca la va a encontrar. Y sé que iré y me va a hacer muy feliz. Sí, muchísimo. ¿Crees que puedes venir? Entrar en mi recámara. ¡Excitarme! ¡Excitante! ¡Qué crueldad! Que nadie mova nada. A ver, ¿cómo demonios supieron en dónde estaba el cuerpo? Bueno, las policías encuentran el cuerpo y le van a avisar a la mamá que su hija está muerta. ¡Maldita zorra! ¡Marcela! A esta señora como que ya no les alcanzó para hacerle un vestuario y le pusieron la túnica de la santa muerte. ¿Quién le hizo esto a mi hija? ¿Quién la mató? ¿Sara tenía novio? Por supuesto que no. Mi hermana sí tenía novio. Ay, no. Como cuando te enteras que tu hija muerta tenía novio. Terrible. Siempre me pasa. ¿Por qué me...? ¿Por qué me...? ¿Por qué me mintieron? Porque ese muchacho nunca me cayó bien. Siempre hubo algo que no me gustaba ni él. Siempre. ¿Que era naranjado, tal vez? Yes. ¡Oh, demonios! El juego oficial de La Rosa de Guadalupe. Solo que ahora ya no es para Wii, sino para PlayStation 2. No, los de La Rosa siempre actualizados. Te gané, Danilo. Te maté. No manches, siempre me descuartizas en el juego. ¿Qué le dice a otra persona? Ay, me descuartizaste en el juego. Para empezar, nadie ganó. Siempre se ha jugado solo el aparato. ¿Y qué se sentirá matar? Lo típico que pregunta uno cuando está jugando a juegos de violencia y descuartizamiento, según La Rosa. Se siente de boca. ¿Cómo a poco tú ya mataste a alguien? Pues claro. ¿Ya vieron lo que causan los juegos oficiales de La Rosa? Esos movimientos que hace el muscli mandan mensajes subliminales de... Mata a tu novia. Le apreté el cuello hasta que se quedó sin respiración. Y además, ¿qué no se daría cuenta de que el tipo está loco? Si se parece a los de musical y con eso de sacar la lengua. Le apreté el cuello hasta que se quedó sin respiración. ¿Y a quién te echaste, Bustinos? Ay, ¿a poco se la creyeron? ¡Légate la verga, pinche perro! El joven Irvin Lascano. Queremos hablar con su hijo sobre su novia. Mi hijo no tiene novia. ¿Para qué la matas, pues? Si después te vas a andar ofendiendo con que tu mamá diga... Él no tiene novia. No han visto que está enanjado. ¿No vieron que salió feíto? La policía se lo lleva para platicar. O sea, en pocas palabras para violarlo. No sé si se han dado cuenta, pero cuando alguien dice vamos a platicar... ¡Siempre alguien termina violar! Y lo interrogan los policías. Sin embargo, él no quiere hablar hasta que llegue su abogado. Mira, nadie te está acusando. Si no dices la verdad, te vas a tu casa tranquilamente y ya. ¿En serio? Bueno, sí la maté. Buenas noches. Fue en la verdad. Su actitud, su negativa indican que algo está ocultando. Sí, a mí también me parece que algo tuvo que ver. ¿Esto qué chingados es la ley y el orden México? En el sistema de justicia criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la Ciudad de México, los detectives que investigan estos terribles delitos... ...son miembros de un escuadrón de élite conocido como... ...los que no hacen nada. Con las actuaciones de... ...José Pérez... ...y Marisco Guadalupe. Como no existen pruebas para meter a Irving al bote, pues el abogado se lo lleva, ¿no? Y cuando la mamá de la muertita se entera se pone mal, se pone furiosa. Yo también estoy convencido de que Irving tiene algo que ver. Gladys, por favor, piensa. ¡Por primera vez en tu vida! Irving siempre fue encantador desde... Yo pienso que Irving sí tuvo algo que ver con la muerte de Sara. Recordé que en una reunión, él presumió que ya había matado a alguien. Un momento, ¿que este señor no era el abogado de Irving? El Irving se va a enojar, te va a decir... ¿Crees que puedes venir? ¡Ser mi abogado! ¡Excitarme! ¡Excitate! Incluso luego quiso componerla, diciendo que se refería a un perro que atropelló en la carretera. Pero a mí sí me dio la impresión de que había matado a alguien. A ver, por lo de la lengua, cualquier persona se da cuenta de que está loco. ¡Excitante! No lo estaba presumiendo. Vamos ahora mismo a casa de Irving a detenerlo y que él nos explique. Pero este güey no se queda atrás con sus preguntas de... ¿Qué se sentirá de escuartizar a alguien? ¡No! ¡Los dos están locos por jugar a Juegos de la Rosa! Muchas gracias, abogado Ruiz. ¿Para qué te llamo? Y vienen a detenerlo. Vimos por su hijo para que nos explique unas declaraciones en su contra. Siento mucho no poder ayudarlos, pero mi hijo desapareció. Desapareció. ¿Desapareció? Bueno, ya hemos cumplido. ¡Caso cerrado! Bueno, ahora sí podemos ir al motel. La señora desesperada decide buscar a Irving en la red social. Sí, se llama red social, esa red social. ¿Pero qué pasa? Que no lo encuentra. Pasan tres años, lo busca y tampoco lo encuentra. Yo solo digo que tal vez si lo buscara en Facebook, aparecería. Yo nada más digo. Y después de estar recargando la página como por cuatro años, al fin aparece el resultado. El Irving. Si es lenta esa página. Con razón no es popular. Y por medio de las fotos que tiene en su perfil lo localiza. No me pregunten cómo porque no sé. Si se preguntan qué hacía por allá el Irving, supongo que preparando sus audiciones para la naranja molesta. Ya estoy en el estacionamiento. Ahora te veo en la cafe. Y ahora es cuando la señora debería de convertirse en Michael Mayer o algo así y matarlo. Y por fin ya lo tiene. Y ya lo va a matar. Estoy... No sabes cuánto ansiaba que despertaras. Lo que le hiciste a mi hija. Hasta que llega su otra pequeña a joderlo todo. Papá, por favor, no lo mates. Tú sí que eres una bofetada, ¿cierto? En fin, dice que se arrepiente y decide entregarlo con la policía mejor. Pero ya sabemos que va a salir en tres días. Pero al menos ya lo habrán violado a unos 40 negros. Y lo peor es que nunca descubrimos quién era esa señora. Pero bueno, suscríbete. Sígueme en Instagram, acá te lo dejo. Y dale like si te gustó. Y si quieres que haga otra reacción. Si no, no le voy a hacer lástima. Pero no, te jodes.